Tiki DJ Si te di lo mejor de mi vida Te lo merecía Pocas amistades a la más sincera la llevo en la lista Pocos los amigos los que me ayudaron y eso no se olvida Arriba las tóxicas Bueno amigos para que se canse Y puro grupo firme Porque para amarme te di mil razones Voy a darte el doble Pero para que me odies y con ganas de no haberme conocido Voy a ser tu peor castigo Voy a ser la piedra en tu camino Te daba mi vida y te valió madre Cuando más te amaba Te fuiste sin darme explicaciones Fui el mejor de tus amores Hoy el peor de tus errores Me vas a aborrecer Me vas a aborrecer porque te juro que voy a aferrarme Voy a ser tu ex el tóxico El innombrable El innombrable Una pesadilla Un dolor de muelas Que cada que cada que me nombre sea pa' recordarme a mi mamá y mi abuela Y me vas a apagar Y me vas a apagar hasta los suspiros que me arrebataste Y tu corazoncito y le paso hasta el perro voy a envenenar Y no te imaginas Y a la frente echaste En tu perra vida vas a hallar la calma hasta que te muera O hasta que me mate Típico Me dejas y luego me pasas con otro gala Clásico No como das lata por el mentigo Típico Se te hacía poquito tanto que te daba yo Clásico El vato ya tenía familia y nunca te avisó Él te puso casillo en París con puras mentiras Y era un cuarto de cuatro por cuatro donde te tenía Aquel carro lujoso de mar que te presumía Sabrá Dios quien se lo habrá prestado Si él iba y si tenía No, es diferente esta vez Como duele enamorarse y recibir puñaladas en el alma Como duele las traiciones Tiki DJ Como duele que te burles de mi amor Y que te burles en mi cara Como duele desilusionarse de alguien que una vez era tu vida Que imposible fue creer que me engañabas Que imposible fue entender que mi espalda te borraba Pero duele Pero duele, no duele culpa Como duele Corazón Como duele las heridas que me hiciste Dime por qué fuiste de lo peor No fallar Una vez lo prometiste Pero duele Como duele el corazón Como duele estar sin ti Sin tu cariño Yo te amaba y me jugaste una traición Por tu culpa estoy llorando El líder Como un niño Y ahí te va a caer Y pura voz Pintaría en mi viejo Y la récord Compa Yagi YAYAY Me duermo abrazado a tu recuerdo Porque no me he podido acostumbrar A estar sin ti A estar sin la tibieza de tu cuerpo A estar sin ti ahora que no estás Ya no sé dar un paso por mí mismo Porque tú me enseñaste a caminar A quitar y me lasqué Hasta el camino Y sin ti caí yo y vuelvo a tropezar Esta noche con los contactos y titula This should be played at high volume Y cada vez Y te extraño más Y aún tengo la esperanza De que un día volverás Porque el amor que se va Crece más con la distancia Cada vez te extraño más Con pareces Eres mi alma Ven regresa por favor Ven a darte tu calor No me hagas perder la calma Porque muere de dolor Corazón Este hombre que te ama Palabra de hombre Esta vez voy a aguantar Lo que tenga que pasar Y me hará bien la soledad Voy a dar vuelta a la hoja Sacaré lo que me estorba De mi mente las historias Hoy sus besos se me dorran Y sus ojos no verán Ni una lágrima rodar Aquí nadie va a llorar Tengo prohibido Recordarla una vez más No le importa mi cariño Y si quiere regresar Que vaya por donde vino Aquí nadie va a llorar Aquí nadie va a llorar Dice mi orgullo Otro amor no va a encontrar Me va a buscar en un futuro Una edición especial Una edición especial De tu vida El número uno Aquí nadie va a llorar Aquí nadie va a llorar No más ella Cuando me empiece a extrañar ¿Qué me vas a dar Si vuelvo? Que merezca el sacrificio Porque el día que nos dejamos Lo entendí como el final Presumías de amores nuevos Yo no sé Si para herirme Si lo hiciste Ya mentirás Yo si lo hice De verdad Mientras tú salías De mi alma Otro amor Se iba metiendo Ahí te va chiquitita Y se me hace muy difícil Olvidarlo y regresar Pero déjame pensarlo Aunque no prometo nada Pero tú también Si vuelvo Dime qué me vas a dar Nadie da pasos en balde Ni hay quien viva de ilusiones Si otros ganan por lo que hacen Yo también quiero ganar Si te di lo mejor de mi vida Te lo merecías Te hice reina Y te puse en un trono Tal vez por amor Por mi orgullo Te puse en el suelo Que no se te olvide Y aquel terrestal donde estabas Ya se derrumbó Pero supe bajarte Al nivel Que te has merecido Si por mi Conociste las nubes Allí has de subir También supe bajarte Hasta el suelo No más Pa' que sepas No cualquiera Te tumba del trono No más Este rey He pisado el pasado De lo mal que me he portado He sido cabrón Ni se diga vago Muchas han tratado Domar este potro Más no me he dejado Al viejo le he aprendido Que mientras esté vivo Hay que celebrar No importa el motivo Por eso me gusto Brindo por las amas Y por los amigos Así como don Gavino Nunca he entendido razones He sido el villano De mil corazones Vives pa' morirte Y al perder la vida No hay devoluciones Pero que tanto es tantito Una poluca de vino Un sincero abrazo Para mis amigos Cuando no hay dinero Y eres requerido Sea agradecido En el camino Me encontré Aquel cabrón Que me ignoró Platicándole a la gente Cómo me conoció Cuando un niño Por jodido Me negaron Un favor Ahora me solicitan Como invitado Yo no Una cosa Ser buena Soy otra Ser un pendejo Por eso Es corta la lista A cual yo navego De las falsas Amistades Como rayo Yo me alejo No me gustan Falsedades Yo camino Y lo parejo Los amigos Que yo tengo Desde siempre Los conservo Son los reales Del consejo Déjales Compruebo Cuando nos mirábamos Yo fuera un poco Los congosto Los que siempre Me apoyaron Y me secaron La vida es tan cortita Por eso la disfruto Con amigos Verdaderos Pagando por la vida Soy un hombre Aventurero Amores pasajeros La fama Y el dinero Jamás me cambiarán Siempre seré El mismo ranchero Y la vida se acaba Por eso en la comada Siempre abrazo A lo real Así me siento a gusto Son poquitos Pero leales Uno que otro Compadre Nos cuidamos El hambre Y aquel que batalloso Se me va a chingar Su madre Mi amistad No está en venta Yo la doy Si la respeta Hay tiempo Pa' rencores Pero no quiero flores El día de mi despedida Sé que hay muchos amigos Que no más Son de a mentera El saco a la medida Lo bueno Se da en vida Y aunque ya estuve abajo Sigo siendo El mismo arriba Hoy otra borrachera Mi mesa ya está llena De amistades verdaderas Lo que traigo en el alma No lo compra la cartera Esta noche me gancho Con amigos del rancho Y aunque me lo repitan Seguiré siendo un borracho Yo no tengo nada Pero mi palabra vale más que todo Para un buen amigo Siempre está mi mano Y esa vale oro A los que me aprecian Saben bien de sobra Que estamos pa' todo Y cuando se ocupe Si se ocupa Lupe Le damos con Toño Y es que el envidioso Es más peligroso Y no por su persona Según son amigos Pero por la espalda Nunca te perdonan Y yo sigo en lo mío Y no los ocupo Ni pa' carcajadas Acuérdense que Kiko Envillaba al chavo Y no tenía nada Hoy para adelante Y eso va dejando Varios ofendidos Ahora que se ofrece Le diré una cosa A todos los ardidos Que si en su momento Me brindaron algo Estoy agradecido Pero no fue dado bien Que me chingaron Y no fue el ratito No estoy presumiendo Ni fanfarroneando Ese no es mi estilo Nomás les aclaro Que no soy dejado Ya que estoy al tiro Ese no era el punto Pero aprovechando Y cantando Les digo Que soy buen amigo Pero también malo Si soy enemigo Ando listo para trabajar No tengo tiempo de enredarme Menos andar con envidias Si de frente Me han de respetar Y por la espalda Han de ladrar Debo saber Que así es la vida Si nacimos Entre chiva y vaca Para que se me alucinas Caballero en personalidad Porque así me enseño Mi apá Que no se me suba la mente De todas las cosas Que dirás Lo que sale de tus gargantas Se sostiene con los dientes Y es por eso Que no soy corriente Y no agraviando A los presentes Somos de sombrero A gusto ancho De guaraches Y de rancho Humildemente Es el cimiento Al tirante En calles Enpolvadas Con toda la chavalada Aterrados Y contentos Pero lo mejor De mis raíces Es que nunca Me avergüenzo Hitman Para hablar de navidades Hay de mis raíces Hay de mis raíces Hay de mis raíces Tuvimos Tuvimos muchas carencias Y muchas dificultades Y muchas dificultades Faltaba el pan En la mesa Mi apá Buscándole al jale Y mi amá Comentaba Tal vez llegue Santa Por la madrugada Y cada diciembre Y cada diciembre Tocaba quedarme Esperando un regalo Tristes navidades Jugando con tierra Junto a mis hermanos La troquita La troquita vieja Una muñequita Un balón desgajado Mi padre sonriendo Pero lo noté Que había estado llorando Tristes navidades Pasamos de niños Hoy la recordamos El frío era parte del puente Que se llegaba temprano El árbol es de mezquita Y nada más lo encalamos Decían mis hermanos Así fue la infancia Triste la pasamos Jugeteando con mi hermano Hay suerte pa'l otro año Desempolva la pelota Y échale tierra Ese jarro Con el que jugamos Aunque calo el hambre Nunca nos rajamos Y cada diciembre Vienen los recuerdos De nuevo a mi mente Pero así en la vida Y alguno nos toca Tener que ser fuertes Les canto el corrido Para que se acuerden Y tengan presente Y aunque ahora no hay mucho Pero con un trago Junta la familia Diciembre es diciembre Bye everybody Adios Catch you later Computators Out of a dent Drive safe Ciao Good night everyone Aloha Get out of here Fuck off Thanks for coming And have a good night Drive safe Take care